Cubanos que fueron deportados recientemente desde México viven en Cuba en un limbo, sin derecho a trabajar ni documentos. Así lo han manifestado en exclusiva a Radio y Televisión Martí. Nuestro reportero Ricardo Quintana tiene la entrevista. Adelante Ricardo. En efecto, Karen y Alfredo Bueno vivieron más de dos años en realidad y tobago. Se lanzaron a la travesía irregular ya conocida y tres meses después fueron apresados y deportados desde Veracruz, México. La ansiedad de este hombre, Osvaldo Rivera, se manifiesta en esta entrevista que verán a continuación desde Guanabacoa, La Habana, Cuba. Conexión que ha sido posible gracias a nuestro departamento digital. Hace 15 días que Osvaldo Rivera llegó deportado a La Habana. Nosotros nos trasladamos hacia Capital, hacia el DF, a culminar los papeles. Usted sabe que Tapachula estaba, estuvo cerrada por el problema del salvoconducto, que no se estaba entregando. Cuando abrió Tapachula dijeron que había que ir a hacer los papeles por un comado, que ellos no iban a entregar más salvoconducto. Y nos entregaron unos papeles ahí y cuando nos dirigíamos hacia Turla fue cuando nos detuvo la policía. Nos robaron todos los documentos, nos robaron el dinero y ya quedamos indocumentados prácticamente. Y entonces es cuando inmigración nos detiene. La comunicación, aunque con fallas de origen, fue posible directamente desde Guanabacoa, donde Osvaldo halló refugio junto a su familia. Ahí en Veracruz hicimos la queja con los derechos humanos del robo que no había hecho la policía. Ahí incluso le dimos el número de patrulla, la 1041, y quedaron de darnos respuesta, nunca nos dieron respuesta. Hicimos los papeles nuevamente con Comal, que con esos papeles no podían deportarnos, a pesar de que ya teníamos el carnet de las NUR. Había salido desde Puerto España, Trinidad y Tobago, en una travesía irregular que lo llevó a Colombia y luego a la tenebrosa selva del Darién. Nunca nos dieron el oficio de salida, nunca nos dieron los papeles, estuvimos ahí los 15 días detenidos, hasta que una mañana, a las 3 de la mañana, nos levantaron y nos montaron el avión a la fuerza. Ahí estaba la gente de la marina, nos dieron golpe al subir el avión, a todos. En Trinidad y Tobago participó en 2018 en sonada protesta frente a la sede de Naciones Unidas. Esto le costó presión. Bueno, desde que llegamos nosotros cuatro, nosotros habíamos perdido la residencia, nos llamaron al momento, a los cuatro, explicamos el problema, nos dijeron de que por qué el gobierno en México no había llevado para Cuba, que nosotros no teníamos que estar ahí. Y entonces hicimos una denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y nos quedaron de darnos respuesta también y nada. Hoy no ve solución, al menos por ahora, aunque asegura que buscará otra vía para salir. Únicamente nos amenazaron en el aeropuerto, nos amenazaron de que teníamos que estar tranquilos, de que no sé qué más, cosas de la seguridad, usted sabe. Sin poder trabajar, no tengo documentos cubanos, no tengo nada. Nosotros somos apatria. El contacto quedó interrumpido en el preciso momento en que la emoción dejaba sin habla a nuestro entrevistado. Y junto con Osvaldo fueron deportados Jesús Eduardo Calderón, Jenny Fernández, Jovel O'Farril, oriundos de Santi Espíritus, así como Orlando Márquez de Santa Clara. Todos llegaron a México provenientes de trinidad y tobago. Entre tanto, Guatemala informó que 1,647 cubanos han sido acogidos en ese país entre enero y abril de este año. Así concluyo, vuelvo con ustedes al estudio. Gracias Ricardo.